Hola, me llamo Brittany. Me llamo Guadalupe. Mostramos cómo hacer fielos de ramen. Sí, muy bien. Necesitamos un paquete del fielos de ramen. El agua. El tazón y un tenedor. Y una olla. Sí. Primero, pon el agua en el olla. Y luego, hierve el agua y combina los fielos de ramen. Sí. No, 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 no. No añades los fielos antes del agua. Es terminé el hierve. Sí, sí. Lo siento. Sí, Edita. Lo siento. No, no, no. No cortes los fielos. Lo siento, Edita. Es bien. El agua es hierve. Cocina para tres minutos. No, 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 no. No añades el condimento en el agua. Lo siento, Edita. Después de hierve. Es bien, es bien. Entender. Rebuales. 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 Es posible. Cola los fielos. y pon en el tazón con condimentos ¿es los fiestos de ramen? ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡No pon los fiestos en la frijeradora! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Es ahora a disfrutar los fiestos! ¡Sí! ¡Disfruta! ¡No pon los fiestos enTF finans! ¡NDS suscribete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡A Policía TV!